¿Qué es la campaña de reciclaje de aceite? 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 Aquí es el vegetal, que incluye tanto el aceite de oliva como el aceite de girasol y otros aceites derivados, no aceite minerales, que tampoco pueden depositarlo empresas, ya que las empresas por sí mismas están obligadas a las grandes superficies a recoger su propio aceite y darle la salida necesaria a través de empresas especializadas. Y que esto es para uso doméstico. ¿Qué es la campaña de reciclaje de aceite? ¿Qué es la campaña de reciclaje de aceite? Un poco también por seguir dando estos datos a los ciudadanos, se ha hecho también una campaña, que es la de No sigues Panoli y Recicla Loli, también en la línea de lo que estamos viendo aquí. Y en esa campaña, aparte de poner estos contenedores, se está concienciando a los alumnos. Ellos han sido los primeros. En la clase de hoy mismo ha venido un monitor a darles una charla sobre cómo se hace el tema del reciclaje y cuáles son los procesos, los pasos y qué se hace una vez se ha reciclado. Y esta campaña consistirá en pequeñas charlas en los coles, pequeñas charlas en distintos puntos de novedad y, a su vez, como siempre, folletos, materiales en distintas redes del Ayuntamiento o medios de comunicación, etc. Yo, por parte del Ayuntamiento, agradecer, como siempre, tanto al Departamento de Medio Ambiente, que enseguida se ha puesto manos a la obra y ha sacado esto en un tiempo récord, como a Patricia, la profesora de los alumnos y a los propios alumnos del colegio, como a Jorge Juan, por participar en esta campaña y en esta iniciativa que hemos sacado entre todos. Pedir a todos los ciudadanos, como siempre, que intenten hacer por el reciclaje, que al final depende de nosotros, que se ha incrementado en los últimos años el reciclaje en casi todos los residuos y ahora que ya tenemos, aunque ya estaba en el ecoparque, pero ahora tenemos en muchos más sitios de novelta, en ocho sitios para reciclar aceite, y al final depende de nosotros mismos reciclar, recoger el aceite en casa y meter una botella y reciclarlo, al final no cuesta nada. Y el aceite es un producto muy tóxico que contamina un montón y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, mil litros de agua se contaminan con un solo litro de aceite, que llena las tuberías cuando se tira por las tuberías y hace taponamientos, que no es biodegradable y al final es un problema, tanto para el medio ambiente como para los propios servicios del Ayuntamiento como para todos. Así que nada, agradeceros a todos y ahora creo que nos van a decir unas palabras desde el propio colegio. Muchas gracias. Bon dia a todos y a todas. Vaig a explicar-vos com va sortir la idea de posar contenidos d'oli per tota la localitat de Novelda. Todo va a comenzar un día de clase, donde va en el medio ambiente en ciencias naturales, cuando vamos a decir todo lo que contaminamos en ciencias humanos. Entonces, en ese momento, nos vamos a adonar que Novelda no tiene contenidos para reciclar el olí. Vamos a estar pensando cómo corregir a qué es terror tan gran, ya que el olí contamina moltísimo. Solo un litro de olí contamina 4.000 litros de agua. Van a pensar comunicar la idea al alcalde de Novelda y así posar contenidos de olí per tota la localitat. Gracias por la vuestra atención. Estimado excelentísimo Ayuntamiento de Novelda, somos la clase de quinto A del Colegio Jorge Juan. En primer lugar, queremos confirmarle lo agradecidos y felices que estamos de que hayas aceptado nuestra propuesta sobre colocar contenedores de aceite en nuestra ciudad. También de que hayas decidido que nosotros y nosotras seamos quienes hagan el logo y el eslogan. Y por último, que hayas pensado en cuidar más el medio ambiente. Y en segundo lugar, nos ha gustado mucho tener carteles que informen sobre los contenedores y cómo se recicla el aceite. Muchas gracias a todos y a todas las que lo habéis hecho posible. Ciudadanos de Novelda, hemos creado un proyecto destinado para la recogida y el reciclaje de aceite y usados de cocina. Para hacer un buen uso de los contenedores de aceite, se debe embotellar en plástico y depositarlo así en él. Esto ha sido ideado para mejorar el estado del medio ambiente. Esperamos que esto sirva para que cada uno, con su pequeña colaboración, pueda ayudar a mejorar nuestro planeta. Me llamo Carla Hernández de los Nieves. A continuación, si nos permitiu, volem inaugurar el contenidor de oli con algunas ampollas de oli utilizadas que hemos portado de nuestras casas. Esperemos que los habitantes de Novelda estén igual de compromisos que nosotros en cuidar el medio ambiente. Gracias. Gracias. Gracias.